Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidas a un nuevo vlog. Hoy es, a ver, lo voy a ver porque no sé ni en qué día vivo, hoy es miércoles 29 de noviembre y son casi las 2 de la tarde. Ya vamos a comer, pero antes quería dar la bienvenida al vlog y ya sé que hoy sí o sí empiezo a grabarlo, porque si lo dejo después por la tarde quizá me entra ya como un poco la pereza o lo que sea y ya empiezo a grabar mañana y no, no puede ser. Bueno, nada, espero que os guste mucho el vlog, que lo disfrutéis. Esta semana siento que va a ser bastante productiva así que, bueno, vosotros mismos lo veréis a lo largo del vídeo. También os tengo que mostrar la obra del Pozo de Fuego. En el último vlog dije que lo iba a mostrar y al final se me olvidó y, bueno, nada, me acompañaréis a lo largo de toda esta semanita, como digo. Así que si apetece ver el vídeo, vamos a comenzar. Vamos a comer ya. Siento que en los últimos vlogs siempre comemos pasta, pero es que Harry tiene ya hoy comida y es carne, entonces me ha hecho esta pastita, tengo que mezclarla ahora, con mucha verdurita. Y aquí está Romeo como siempre, viendo si algo cae, si le damos algo, ¿verdad mi amor? Siempre parece que está hambriento. 30 centímetros de ancho y... Yo creo que son 270, pero vamos a... Yo creo que también, pero 270. A ver, ¿te ayudo? Sí. Espérate. Ay, que no puedo. Acabamos de comer y estamos midiendo esta columna porque llegó el momento de revestirla y de hacer algo con ella. De verdad, ya no puedo seguir viéndola así. He estado pensando mucho qué hacer con ella, todavía no lo sabemos realmente, pero en esta semana vamos a ir, creemos, a buscar una baldosa de piedra natural para revestirla. Acompañaréis, lógicamente, a elegir la piedra que vamos a poner ahí. Y como son pocos metros, quizás compraremos una un poquito... No, una que se adapte a lo que necesitamos. Claro, pero es que la piedra natural en sí es cara. Las piedras naturales... Una baldosa de piedra natural, barata no es. Es más barato comprar la piedra y hacerlo. Hombre, claro. Eso es mucho más barato. Lo que pasa es que requiere mucho trabajo, que es como hicimos la chimenea. La chimenea la hicimos, compramos la piedra y estuvimos cortando la piedra y pegando la piedra una a una. Eso sale más barato que comprar una baldosa de piedra natural, pero requiere, como digo, mucho trabajo, mucho tiempo, que ahora mismo no tenemos. Entonces la idea es comprar ya la baldosa, aunque cueste algo más... Bueno, aunque cueste bastante más cara que una piedra natural, pero ¿qué hacemos? O sea, es que ahora mismo es lo que mejor nos viene. Y como son poquitos metros, se puede hacer. Si ya son muchos metros... Es complicado. Sale muy caro. Entonces, bueno, nos acompañaréis, por supuesto. Y ahora... Y ahora os voy a poner por aquí, porque os voy a hacer un pequeño haul de decoración. No son muchas cosas, realmente. Y no sé si llamarlo haul, porque ya digo, no son muchas cosas. Pero quiero ir colocándola en la casa. Y antes de eso, os lo voy a enseñar, porque una vez que la coloque ya se me olvida. Así que os lo voy a mostrar. Ay, amor, ¿ha llegado? Sí, te he dicho lo de Zara. Hay un paquetito de H&M Home, que por Instagram os dije Zara Home, y se veía el logo de H&M Home, bueno, de H&M, en grande. Y tú a mí escribiste y creemos que has querido decir H&M Home. Y yo, sí. Voy a buscarla toda y os la muestro. Vamos a comenzar por el famoso paquete. Os pongo por ahí. Me he sentado en el suelo para poder abrirlo. Es grande, ¿eh? Y solamente he comprado una cosa que yo recuerdo. ¡Tachán! Amor, es una caja enorme para que haya otra caja dentro. Yo estoy hablando con Harry, pero realmente Harry tiene los cascos puestos y no me está escuchando. Sí, tengo el pijama debajo. Fíjate frío, está lloviendo. Ah, no lo había dicho, pero sí. Está frío y está lloviendo. Así que he puesto el pijama. ¿Romeo, ¿tomen quiere verlo? Yo también, yo también quiero verlo. Espérate, Romeo, a ver si esto se cae, se rompe y lo hemos liado, ¿eh? Esto es grande, Romeo. Romeo, por favor, para usted. Lo quiero para esta mesa, que ahora mismo tiene un centro, pero lo vamos a cambiar. Ahora cuando lo enseñe todo empezaremos a reorganizar la casa. Y iremos poniendo las cositas que he comprado nuevas. Me gusta mucho porque es simple, pero es exactamente lo que quería y como lo quería. Quería que fuera así de grande. Yo tenía este jarro fichado hacía tiempo y aproveché el Black Friday, por supuesto. Y costaba 45 euros y yo lo he conseguido por 33,75. Lo cual está súper bien, que es muy grande. Porque aunque parezca simple, a veces lo más complicado es encontrar este tipo de elemento decorativo. Así, simple, minimalista, sin nada, sin bordes, sin cosas. Ahora os voy a enseñar unas cositas de Primark y una de ellas es este arbolito precioso. Ya he puesto la mayoría de la decoración navideña. No todas, pero casi. Y ahora voy a introducir este pinito en alguna parte de la casa. Ya lo buscaremos. Me ha costado 4,50. Ahí lo podéis ver. Y la verdad que está muy bien porque no es tan pequeño. Tiene sus bordes doraditos que lo hacen muy especial. Y también compré esta cosita tan bonita, también en Primark. Esto es para poner una velita aquí, que ahora también la pondremos y lo distribuiremos por la casa. Precioso. Como pequeñito, pero bonito, para darle un toquecito a alguna parte más de la casa. Os conté en el último blog que fuimos a una tienda de decoración que habían puesto todos los artículos al 50%. Porque iba a cerrar. Entonces, bueno, pues ahí fuimos toda la familia. Fuimos mi padre, mi madre, mi hermana y yo a rebuscar. Porque ya llevaban varias semanas con esa oferta al 50%. Nosotros estábamos de viaje. Entonces, no pudimos ir antes. Así que cuando pudimos, pues nos acercamos y rebuscamos, como digo. Porque nosotros somos personas de buscar ganga. No sé si se habéis fijado, pero siempre, sobre todo mi padre, mi hermana y yo, estamos ahí siempre buscando la ganga y, bueno, todo el 50% había que ir. Y compré dos cositas. Una de ellas es esta maravilla. Puede quedar mejor esto en mi casa. Ya sabéis que me encanta todo lo natural y esto es precioso. Y me diréis que, bueno, sí, sabréis lo que es, pero por si acaso os muestro, ¿vale? Tiene ahí una base para poner una vela y entonces que se quede todo alumbradito y bonito. Seguramente no pondré una vela normal, sino que pondré la vela esta que se enciende con pila porque, no sé, por si acaso. Yo creo que no pasaría nada, pero por si acaso voy a poner ese tipo de velas grandes, bonitos para ponerlo así en el suelo. Esto realmente lo he comprado para la zona de la piscina. Yo sé que ya os he enseñado la reforma de la piscina, pero realmente a esa zona todavía le falta bastante. Le faltan muchos detalles. Pero yo creo que la parte más grande que le falta, por decirlo de alguna manera, es la pérgola. Vamos a poner una pérgola ahí y, por supuesto, vamos a poner muebles en ella. Concretamente, pues, unos sofás, una mesita así bajita en la zona de los sofás, bueno, también hamacas, bueno, unas cuantas cosas le faltan. Entonces he comprado esto para esas zonas, para la zona de la pérgola. Donde estén los sofalitos y tal, pues esto irá en el suelo para adornar, para dar un toque así como más cálido, con la velita. Creo que en esa zona puede quedar muy bonito. Y bueno, como estaba al 50%, dije, mira, lo compro ya, lo guardo y cuando ya esté todo listo, pues lo pongo. Mirad, ahí lo podéis ver, costaba 30 euros y me lo llevé por 15. Después, otra cosa que compré ahí, que para mí es muy emocionante, no sé para vosotras, pero para mí sí, fue una maceta enorme, gigantesca. ¿Maceta o macetero? Maceta, ¿no? Sí, maceta, porque ahí es donde voy a sembrar un árbol, porque es enorme. No sé si sembrar en esa maceta concretamente el olivo que tengo en la puerta, que también está en una maceta grande, pero no tan grande como esta. Y es que cuando la vi, digo, bueno, si eso está al 50%, me la llevo sí o sí. Compré, os voy a enseñar, voy a poner fotitos por aquí, y así lo comparáis, ¿vale? Compré en un vivero dos macetas de ese tipo, que son así, bueno, ya lo estáis viendo, de barro, grande, bueno, muy bonita, para mi gusto y para la decoración de mi casa va fenomenal. Compré cada una, porque de esas compré dos, casi, casi, por 50 euros cada una, no sé si fueron 47 o 48 euros. Bueno, pues esta tan grande, que podéis ver la comparativa, estaba a 50, entonces me la llevé por 25. Impresionante. Entonces ya después pensaré si coloco en esa maceta grande el olivo que tengo en la entrada, que ya esa maceta se le está quedando un poquito pequeña, o pongo otro árbol. Porque en esta casa por árboles y por planta y por tal, no va a ser. Así que ya le buscaremos un huésped. Y ahora, yo creo que ya os lo he mostrado todo, no eran demasiadas cosas, pero es que voy a colocarla ya toda, excepto, lógicamente, la maceta grande y esto, esto lo voy a guardar. Son las 3 y media, aquí en esta casa todo el mundo está durmiendo, como podéis ver. Y sí, no sé, si está durmiendo en la cama, en el sofá, y sí, no lo tengo controlado, pero este señor sí y a Harry también. Entonces nos vamos a poner nosotras a decorar, porque tengo muchas ganas. Así que me voy a acompañar, por supuesto. Sé que no voy a tener las mejores pintas, me voy a ver en pijamita, pero bueno, mira, aquí hay ya confianza, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Por ahora, la voy a dejar ahí. Quiero comprar uno similar a este, pero un poquito más grande, porque creo que le va a venir mejor que sea un poco más grande. Pero bueno, por ahora, como es el que tenemos, pues ahí se queda. Y ahora tengo que redistribuir todo esto que he quitado de aquí. ¿Le gusta la cajita? Ya me he cambiado, mirad. Porque me he empezado a dar un poco de calor y como tengo que ponerme a, no solamente a decorar, sino también a decorar y a limpiar. Y sí, ha salido corriendo. Bueno, entonces, pues me he cambiado, me he puesto cómoda y vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de coger esta ramita de mi olivo. ¿Veis que está mojado porque está lloviendo? La primera ramita que le corto, va a dar un poco de pena, eh, pero creo que aquí va a quedar precioso. No me está convenciendo el frutero, porque se ve demasiado la fruta. Bueno, lo único que tenemos es naranja, pero como que destaca mucho y no me está gustando. Si tenéis alguna idea, por favor, dejadnoslo en los comentarios porque os lo voy a agradecer. Ahora sí que sí, mirad, le he puesto esta ramita que tenía de otros años y creo que eso sí, ya le da el toquecito así mono navideño. Después también he cambiado la posición de esta maceta y la he puesto aquí donde tengo el lavavajilla. Bueno, lavavajilla, sí, el producto para lavar los platos. Y el frutero lo he guardado un poquito aquí en la esquina, que de esta manera, ¿veis? No se ve tanto. Así que se puede utilizar, pero no se ve tanto. Y ahora sí que sí, espérate, quito esto. Se ve como más limpita y más bonita. Vamos a quitarlas para que la podáis ver más bonito. Mira, me encanta. Ahora tengo que terminar de arreglar esta parte, que simplemente quitar todo esto de en medio. Aunque esto es el difusor, lo voy a poner ya para que huela bien la cocina. Lo voy a esconder un poco, bueno, no esconder porque es bonito. Así que lo voy a poner aquí. Mirad lo que me ha traído mi marido, que son mis polvorones favoritos del mundo mundial de toda mi vida. No sé si lo podéis encontrar donde viví, pero esto es demasiado rico. Se llama El Patriarca, bueno, es de la marca El Patriarca, perdón. Y no sé... Se hace en Sevilla, bueno, ahí lo pone, espérate. Aquí. Se hace en Estepa Sevilla. Y esto es la cosa de verdad más rica del mundo. No sé, es que a mí me trae muchos buenos recuerdos porque siempre lo he comido en mi casa, cuando era pequeña, con mis padres. Y me encanta. Hola a todas, buenos días. Estoy súper acelerada porque llego tarde. He quedado con Harry a las... A ver, os digo, porque es que no encuentro... Ah, sí. Mirad, son casi las 9 de la mañana. He quedado a las 9 y 20 y el sitio donde hemos quedado está como a más de media hora. Es decir, que ya llego tarde, sí o sí. Entonces he dicho, bueno, pues voy a hablar con ella, le doy los buenos días porque ahora donde voy a ir... Ahí no puedo hablaros. Ahí no puedo... Me voy a poner aquí un poquito porque hay más luz. Es muy temprano. Bueno, más que temprano es que está lloviendo, es de noche prácticamente todavía. Así que bueno, os hablo por aquí. Hoy es un día emocionante porque vamos a ir a buscar lo que sea que va a revestir la columna. Por fin, por fin, hoy va a ser el día. Quizás sí, quizás no, porque puede ser que después no encuentre nada. Pero sí, voy a coger un trocito de la piedra de la chimenea para compararlo. Porque yo quiero como que vaya bien con esa piedra, como que coordine la cosa. Sé que no voy a encontrar la misma piedra natural, ojalá que sí, pero no lo creo. Entonces quiero que sea una baldosa de piedra natural y que le vaya bien. Así que vamos a ver si lo conseguimos. Y después también quiero ir a la IKEA, si da tiempo, para buscar una cajonera para mi habitación de maquillaje. Ojalá que sí, porque de verdad la necesito. Y si es así, pues en el siguiente vlog veréis cómo organizo y ordeno y decoro y todo esa habitación. Porque la tengo hecho un desastre y tengo que poner un poco de orden en mi vida. Porque esa habitación es mía y de nadie más. Pero claro, para eso necesito esa cajonera. Así que ojalá que sí. Y después esta tarde, hoy es un día muy guay. Porque esta tarde es la celebración del cumple de mi segundo sobrino. Y tengo muchas ganas, yo le tengo aquí el regalito. Me lo voy a llevar por si acaso no me da tiempo a volver a casa. Y voy directamente, es a las cuatro y pico. No sé si no me da tiempo a volver y después irnos de nuevo. Entonces me lo llevo. Es algo que él me ha pedido, que lo conseguí. Así que estoy muy contenta. Y también va a ser guay porque mi hermana me ha dicho que si nos ponemos a pintar las caras de los niños. Porque va a ir la familia pero también van a ir muchos amiguitos del cole. He buscado un montón de fotos en Pinterest. He puesto así como un montón de fotos así de caras pintadas pero fáciles. Para que ellos elijan y nosotras intentaremos hacerlo. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, dicho todo esto, ahora sí me callo. Me voy a poner el abrigo porque está lloviendo. Cojo el bolso y nos vamos. Mirad a quién me he encontrado. Aquí quiero. Mirad dónde estamos. ¡Uh! Que está lloviendo. En nuestra segunda casa que es Leroy Merlin. Ahí lo podéis ver. ¿Me ha hecho de menos? Un montón. Llevamos más de 24 horas sin vernos. ¿Qué se dice pronto? ¿Qué se dice pronto? ¿Estás cansadito? No es que esté muy cansado, pero claro, son 24 horas mal durmiendo. Vámonos para adentro. Está lloviendo. Es lo que haces. ¿Qué diría tu mujer? Es lo que haces. Mira, esta seguramente sea la que más se le parezca. Mirad el precio. ¿Veis? Las baldosas de piedra natural son carísimas. Carísimas. Porque claro, es piedra y han ido cortándolo de ellos y después la han ido uniendo, que tienen su trabajo, la verdad. Pero no me convence. Brilla mucho, mirad. Esto brilla demasiado. Entonces, no. Estamos viendo esta opción, que es esta. Y mirad qué bonita se ve. A ver, me alejo un poco para que podáis ver así el efecto que tendría la columna. Esa me ha gustado. Lo que pasa, mirad, disponible en 7 días. Entonces, bueno, vamos a mirar todo, vamos a revisar. A ver qué encontramos. Y después está, mirad, está esta que es blanca, esta que es beige. Y después está esta, que se parece mucho a esta, pero es más barata. Cuesta 23. Entonces, vamos a preguntar por esta. Vamos a preguntar a ver qué ocurre. ¿Por qué? Porque yo la veo, mirad, muy similar, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Esa rayita las tiene, porque yo la puedo ver. No sé si la puede ver en la cámara, pero la tiene. Entonces, no sé cuál es la diferencia. Mirad, aquí está la caperosita azul. Que se moja y ha tenido que buscar refuerzos en mi coche. Oye, mira, este césped no es el que hemos comprado. Esto coge más agua. Acabo de ponerme un poco triste. Porque, bueno, creo que con la luz no veis bien esta lámpara. Pero es preciosa, es muy bonita y le quedaría fenomenal a mi habitación de maquillaje. Pero mirad esto. Yo pensaba que costaba una cosa así. Y digo, me la llevo, no me lo pienso. Pero es que 169 euros. Es preciosa, pero creo que es demasiado. A mí me encantaría una así. Mirad, como esta. Pero esa es muy grande. Y esta es del mismo estilo, pero más pequeña. Para la habitación de maquillaje vendría fenomenal, pero muy cara. Así que nada, buscaré otra. Y aquí estamos para ya pedir la baldosa que vamos a comprar para revestir la columna. Ya la hemos decidido, ¿verdad amor? Ya la hemos decidido. Y la suerte es que tenemos dos cheques de descuento que nos van a hacer... Descuento no, es que no se puede ver vuestras mitad, nuestros datos. Son como 170 euros. ¿Por qué? ¿Se acordáis que compramos todo lo del baño? Y la piscina. Ay, todo lo del baño digo. Lo de la piscina. ¿Se acordáis que compramos el suelo de la piscina aquí? Pues nos daban como un 7% y un 3% de todo lo que nos gastáramos. Entonces, fenomenal. Porque son como 170 euros que con eso compramos lo de la columna y nos sobra. No tanto como para comprar la lámpara. No nos sobra tanto. Pero bueno, qué pena. La buscaremos, la buscaremos por algún lado un poquito más barata. Y nada, aquí esperando al chico que se encarga de esto. Porque está hablando por teléfono. Vamos a esperar tranquilamente a que acabe. Que no me gusta como meter presión, por eso nos hemos alejado un poquito. Y ya. Lo pedimos y viene en 7 días. Pero como ahora está el festivo, nos llegará... En dos semanas. En dos semanas, en vez de 7 días. Pero bueno, no pasa nada. Paradita para desayunar. ¿Sabes lo que no hemos cogido? Tenedores, ni cuchillos, ni nada. Sí, bueno, cuchillos no. Yo he cogido las cositas estas para mover. El cuchillo hace falta. Bueno, no hace falta cuchillo. No hace falta cuchillo. El pan está ya cortado. Bueno, ya el señor está feliz. Está contra luz, pero bueno. Y mirad en lo que acabamos de picar. En el calendario de adviento del Ikea. Pero está súper bien, porque cuesta 7 euros. Y esto trae un vale de 7 euros mínimo. Puede haber todos estos premios. ¿Vale? Pero dice él que mínimo te llega 7 euros. Y cuesta 7 euros ya esto. Y aparte, tiene un montón de chocolates que tenían una pinta increíble. Pues nada, se viene para casa. Creo que me voy a llevar esta. Esta de tamaño me viene fenomenal porque podía medir 75 de máximo y este mide 70. Y yo creo que son amplios los cajones. Así que creo que este se va a ver bien. Estoy cambiando de opinión y creo que me llevo este. Porque mirad, los cajones son más amplios. Aunque haya menos cajones, pero son más amplios. También mide 70. A ver si puedo cogerlo. Y más barato. Y el color me viene mejor este que el blanco. Amor, ¿qué te ha pasado? Me iban a meter a la cárcel. A la cárcel y a la cárcel. Ay, Dios mío. He tirado un papel del recibo del calendario de Adviento. Ya lo han dicho. Y ahora me he dado cuenta de que también lo venden en la tienda. Claro. Nosotros lo compramos en la zona de la cafetería. Y cuando nos dio el recibo, pues lo tiramos. Bueno, lo tiró. Y claro, después no podía salir de la tienda sin el recibo. Un señor de seguridad me ha llamado por radio. Sí, me dirijo a la zona de caja con un cliente. Un cliente. Después el chico que le vendió el calendario de Adviento lo reconoció. Dijo que sí, que se lo había vendido. Y me pusieron un tiquecito en la caja y me dijeron... No ladrón. No vuelva a entrar con esta caja, por favor. Básicamente. Pero muy bien, todo muy bien. Muy tranquilo y muy educado. Total. Siempre liándola. Y ahora vamos a entrar de nuevo a esta tienda con el señor último blog que está todo al 50%. ¿Veis? Si sois de Jerez, es Fronda. Bueno, ya lo sabréis, seguro. Ya estamos en casa. Bueno, estaremos en casa como por unos 5 minutos más. No mucho más, porque... A ver qué hora es. Son las 4... Bueno, no. Entonces nos tenemos que ir ya. Siempre que duramos nos tenemos que ir. Son las 4 y cuarto. Y tenemos el cumpleaños a las 4 y media. Así que ya tenemos que salir. Pero antes os quería contar que estoy muy contenta. Porque me he encontrado lo que va a revestir, por fin, esa columna. De verdad, no me lo creo. Ha llegado el momento. Aunque tenemos que esperar un poco. Porque no llega hasta mediados de diciembre. Pero no importa. Ya por fin sé que está y que ya, bueno, es un proceso que tendrá un fin. Así que muy contenta. Y además me ha gustado mucho, porque no es exactamente lo que tenía en mente, pero siento que le va a dar un toque chulo a la casa. Con un efecto un poco así moderno, sin serlo. Es como, no sé. Pero bueno, ya veréis el resultado. Y también estoy muy contenta porque he encontrado la cajonera, aunque realmente creo que es una cómoda, que voy a poner en mi habitación de maquillaje. La tenemos, la hemos comprado. Bueno, creo que eso lo habéis visto. La hemos dejado en el coche, tenemos que ir por ella. Y en estos días voy a organizar toda esa habitación. La tengo hecha un desastre que no os imagináis. Pero claro, como no tengo un sitio donde meter el maquillaje, pues lo tengo así como regado por la mesa. No todo, hay una gran parte del maquillaje que tengo en otra habitación. Entonces ya necesito orden. Voy a poner todo lo que necesito para maquillarme en esta habitación. Toda mi ropa en esta habitación. Y los zapatos, vamos a ver qué hacemos, porque no me caben. Pero bueno, vamos a intentar organizarla y ponerla bonita. Así que yo creo que eso lo vais a ver en el siguiente vlog. Porque creo que este ya va a ser muy largo. Y nada, ya nos tenemos que ir. También estuve feliz por eso, porque sé que me lo voy a pasar súper bien. Y me hace mucha ilusión estar con mi sobrino y todo eso. Así que os dejo. Me voy a llevar la cámara, aunque no sé si voy a poder grabar mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!